En efecto, la profundidad de la crisis derivada de la pandemia va a exigir un esfuerzo sostenido, por lo que hemos tenido que fijar un nuevo techo de gasto para 2021 que se eleva a los 196.097 millones de euros. Se trata de una cifra sin precedentes que va a permitir a este Gobierno elaborar y traer a esta Cámara para 2021 unos presupuestos generales del Estado, expansivos, que protejan a las familias, que garanticen el sistema de protección social, el estado del bienestar y que ayuden a la recuperación económica. Como ya conocen, su señoría, este límite de gasto no financiero para 2021 se situaba inicialmente en 136.779 millones. Supone un 7,2% superior que el techo de gasto aprobado en 2020. Este es el techo de gasto que podríamos llamar homogéneo o comparable y que es el que se puede contrastar con ejercicios anteriores. Ninguno de los otros datos, señoría, que relataré a continuación, admite en comparación, porque nunca en el Estado se han hecho iniciativas de este tipo y nunca hemos contado con un plan de recuperación para nuestro país que permite incorporar la primera anualidad justamente en estos presupuestos.